100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Cómo va el recaudo? ¿Cómo va ese recaudo del impuesto de guerra? Y si eso sigue, ¿esto no va a generar de pronto una desbandada de los ricos, una desbandada de industriales y comerciantes y va a traer más pobreza al país? Por el contrario, Colombia es un país muy rico y los extranjeros pueden hablar con la FARC y podemos llegar a acuerdos para ayudar a subsidiar los gastos de un ejército guerrillero y pueda la gente hacer sus inversiones normalmente y el país desarrollarse. Pero eso hay que acordarlo en la mesa. Nosotros somos los menos interesados en esta guerra. Sabemos que la retención, que el secuestro, es lo peor que puede sucederle al ser humano. Estamos en contra de eso. Pero ¿qué hacemos para sostener también las guerrillas cuando hay unos enemigos que a diario nos están acosando? Tenemos que hacer algo hasta llegar a acuerdos. Porque no nos quisieron escuchar cuando resolvía esto con 5 millones de pesos en 1964. Entonces ahora que somos más grandes, pues es más costoso. Pero hay que resolver eso porque es un problema de la familia colombiana, no de la guerrilla. Pero es que la violencia no es solamente porque existan las FARC. La violencia es estatal porque no hay empleo, porque no hay vivienda, porque no hay alimentación, porque hay neoliberalismo, por lo que sea. Son causas sociales las que hay que eliminar, que no es fácil. ¿Usted cree que hay gente detrás saboteando este proceso? Muchísima gente. No diría los nombres, pero si escuchan la radio, se dan cuenta quiénes son y con nombres propios identifican. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano. El día de hoy nos encontramos para hablar sobre un tema bastante interesante en relación con la extinta guerrilla de las FARC. y es cuáles fueron sus principales acciones entre los años de 1998 y el año 2016. Nos acompaña en la mesa el día de hoy el estudiante de Derecho José Zuluaga, quien les habla Mauricio Montoya, y tenemos la presencia del profesor Edison Barrera, filósofo y abogado, perteneciente en su momento y también presidente de la nueva Escuela Popular y Obrera, y quien nos ha acompañado en varios programas con distintos temas en relación con el Partido Comunista y algunos asuntos relacionados sobre la extinta guerrilla de las FARC. Escuchábamos al inicio del programa una entrevista que se le hacía al Mono Jojoy en el canal de Univisión en el año 2001 y en el que se hablaba del tema del impuesto de guerra y del secuestro. Con eso pues damos entrada a este interesante tema, agradecemos al profesor Edison por su presencia y así entonces entramos en materia. Dándole la bienvenida al profesor Edison, queríamos preguntarle cuáles fueron las acciones principales llevadas a cabo por este grupo insurgente de las FARC entre el periodo comprendido de 1998 a 2016. Sí, para responder esa pregunta tenemos que contextualizar qué hay detrás de esas acciones, porque sería fácil llegar y enumerar cada una de las acciones, enumerar los secuestros, enumerar, digamos, las acciones de corte militar cuando toman, según la caracterización que ellos hacen del derecho internacional humanitario, rehenes, etcétera, etcétera. Entonces debemos caracterizar en el periodo en que mínimamente se estuvo dentro de los diálogos del Caguán, que ese tema creo que fue abordado en programas anteriores, pero es muy importante la caracterización que se tiene después de la ruptura de los diálogos y después de que llega en un periodo el señor Álvaro Uribe Vélez, porque eso, eso marca. Primero, dentro de esas acciones militares, cuando se viene, digamos, la finalización de los diálogos del Caguán, en el contexto político viene una arremetida en contra de por qué se dialogó bajo esas condiciones del despeje de más de 40 mil kilómetros, ¿cierto? Y ahí también, eso es muy importante entenderlo, seguía en ascenso la especialización del ejército colombiano. Entonces, se vienen grandes confrontaciones militares, pero sí, ¿qué viene? Viene el tema de lo que medianamente se ha tocado y es la ley de canje, ¿cierto? Ley de canje que, como afirmé en el programa pasado, no tomó su arraigo porque tenía unas connotaciones de tipo político y de tipo jurídico. Entonces, Jorge Briceño dice, bueno, entonces, ah, como ustedes, creo que así lo dijo en su momento, como a ustedes no les interesa a los militares, entonces, si les va a interesar la clase política dirigente, entonces, si le van a interesar los empresarios. Entonces, por eso, viene lo que es el secuestro a Fernando Araújo, a Gloria Polanco, a Consuelo Rodríguez de Perdomo, a Ingrid Betancur, ¿cierto? A Clara Rojas, etcétera. Pero se sigue profundizando tanto eso, por ejemplo, en el secuestro de los diputados, en Cali, allá en el Valle, me imagino que eso fue parte del bloque occidental, que fue, actuaba, pues, ahí en esas inmediaciones. Entonces, ahí fue donde llegó a profundizar, sin dejar a un lado que las acciones militares, tanto a bases, siguieron tomando, pues, como su curso. Eso ha venido de las, digamos, definiciones que en su momento trazó la octava conferencia. Es muy importante. En el desarrollo de lo que ellos han definido como el plan estratégico, plan estratégico que definieron, definían hasta su momento como el plan estratégico hacia la toma del poder, ¿cierto? Que utilizaban, pues, decía, la combinación de todas las formas de lucha, ¿cierto? Dentro de esas formas de lucha estaba también lo militar, lo político, que ahorita, de pronto, podemos determinarnos un poco en ello. Y estaba también lo que es los diálogos. Si se hace un estudio juicioso frente a todas las definiciones desde la primera conferencia, lo que es, como lo conoció allá, lo que es sur y todo eso, siempre han definido abiertamente de que dialogar también es hacia la toma del poder. Entre 1996 y 2007 hay una cifra bastante fuerte en términos de los secuestros. Se habla de bastantes pescas milagrosas y hay un número de 5.167 casos de los cuales, pues, se cree que hubo aproximadamente ingresos por 56 millones de dólares en términos del secuestro y los beneficios económicos para las FARC. Y también en ese periodo, pues, que enunciábamos, se da una tal vez de las mayores tragedias que fue la sucedida el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, cuando un enfrentamiento entre grupos paramilitares y guerrilleros de las FARC terminó con el lanzamiento de un cilindro bomba que terminó cayendo dentro de la iglesia y que asesinó a más de 100 personas y que luego generó otro delito bastante atroz, como fue el tema del desplazamiento, con un número aproximado de 6.000 personas desplazadas. Profesor Edison, ya usted mencionaba en un programa anterior y hoy también hemos hablado de esa vena política de las FARC y en ese marco, pues, no podemos dejar de decir que en este periodo se da la novena conferencia de las FARC en el año 2007 ya siendo presidente Álvaro Uribe Vélez y sobre todo porque esa conferencia tiene un contexto muy particular y es el hecho de que fue una conferencia donde ya no se podían reunir presencialmente, sino que casi que todo fue por forma virtual. Sí, exactamente. Es un detalle importantísimo. De la única, ni siquiera la décima, de la única conferencia donde las FARC no reunió ni al secretariado ni a los comandantes de los frentes, de frentes como tal, del Estado Mayor Central, por decirlo así, ni a delegados, fue precisamente la novena conferencia porque fue el periodo de más arremetida y donde las FARC se estaban adecuando a las nuevas formas tecnológicas de la guerra y donde estaban sufriendo los golpes más certeros frente a los grandes cuadros que ellos tenían dentro de su ejército armado y las grandes infiltraciones. La muerte de Iván Ríos, uno de los cuadros más jóvenes que llegó a estar en el secretariado, economista de la Universidad de Antioquia. Esa situación de guerra casi que digamos a una escala donde por cifras oficiales y sabemos que pueden haber cifras extraoficiales había en Colombia 500.000 militares para una guerra liberada dentro de un territorio por encima del número de militares de soldados de Brasil. En su momento tenía 450.000, Colombia tenía 500.000. Fuera de eso el periodo de toda la recomposición paramilitar. Entonces esa conferencia como tal, inclusive es anecdótico porque se cuenta que la novena conferencia fue casi que decir no, ratificamos la octava conferencia. O sea, no hay forma, no hay forma de reunirnos porque no podemos, no podemos desplazar hombres, ¿cierto? Tenemos que proteger los cuadros. Inclusive cuando usted lo estudie en los documentales que he referenciado en antiguos programas, Cano es asesinado y digo asesinado es porque esto no lo digo yo, esto lo dijo el monseñor de Cali, fue ejecutado, pero él tenía nada más digamos unos 35 hombres, o sea, las unidades por unidades de hombres se habían disminuido precisamente para permitir una movilidad, que no es lo mismo yo movilizarme con 32 hombres que movilizarme anteriormente como se hacía en los 90 que movilizaban 1500, como cuando la toma mi tú, habían 1500, cerraron el aeropuerto, entonces eso ya es, ya cambia, entonces sí, efectivamente había un cambio tecnológico en la guerra, casi que una guerra por decirlo así, asimétrica a nivel tecnológico y el desplazamiento de fuerza aérea. Bueno, y en este orden de ideas, ya en el gobierno de Uribe, ¿cuáles fueron las estrategias o las implementaciones que llevó a cabo este gobierno o este mandatario pues como para atacar o contrarrestar estos ataques de las FARC? Contrarrestar es una medida casi que lógica militar, vea, no sé si ustedes lo han visto, a las FARC en la séptima conferencia donde hacen el análisis de la operación jamaica, la operación jamaica ¿qué fue? Fueron una serie de armamentos que a ellos se les cayó y de ahí toman la definición de que cada vez que haya un tema de negociar armamento tiene que ser el secretariado, uno del secretariado que vaya y esto ¿por qué hago referencia a eso? Porque básicamente ¿qué hizo Álvaro Uribe? Fortificar fuerza aérea que eso en estrategia militar fue lo que le permitió dar los golpes más acertados, eso fue, no hubo más allá porque hay que decirlo Álvaro Uribe recoge los réditos de la especialización y de todo el rubro económico pactado desde Plan Colombia en préstamos y en especialización del ejército tanto en tecnología como en hombres Álvaro Uribe recoge los réditos, él recoge eso y eso no es un secreto, eso hay que decirlo así sin que cause gran escozor, simplemente recoge los réditos y recoge los réditos a través de su ministro de defensa Juan Manuel Santos, las operaciones que se dan, la operación Fénix, la operación Odiseo, la operación Sodoma, el plan Patriota, plan Colombia, después llega el plan Consolidación, eso como en ese sentido, obvio, tendríamos que analizar los otros componentes como la red de informantes, las Convivir, se le da también un auge en eso, lo que es las familias guardabosques, que es lo que se tenía dentro de la interpretación político-militar, era que pertenecían también, era un brazo del aparato militar. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Edison, en este orden de ideas pues hemos venido mencionando que tras la llegada de Álvaro Uribe al poder, pues la guerrilla vuelve y usa lo que dijera el profesor Eduardo Pizarro, León Gómez, en su libro sobre los militares, como la estrategia pulga, ¿no? Otra vez esa guerra de guerrillas con acciones que hacen y huyen, están acciones tan famosas urbanas como el atentado de febrero 2003 al Club El Nogal en Bogotá o también pues otras acciones rurales donde se comienza a asesinar, podríamos decir a sangre fría a los secuestrados, entre ellos el caso pues desastroso en el que murieron Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, muertos también en 2003 tras el hecho de haber intentado hacer un rescate. Me parece importante, profe, que nos cuente un poco sobre esa idea que tenían las mismas FARC en ese momento sabiendo que estaban siendo golpeadas militarmente pero que ya tenían como claro de que ellos no podían llegar al poder militarmente. Aquí hay que traer a la memoria el miembro de las FARC que hace la lectura del momento político en su momento fue Alfonso Cano. Es muy importante tenerlo en cuenta por dos cosas. Primero, Partido Comunista Clandestino Colombiano donde en los diálogos del Caguán se lanza el Partido Comunista con una estructura política, una estructura necesariamente política clandestina porque habían recogido digamos el histórico de Unión Patriótica un movimiento bolivariano esa estratagema político-militar es debido a Alfonso Cano y eso en lo político y en lo militar como muy bien lo dice el profesor Mauricio se van a lo que es los francotiradores ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cano de los documentos que he estudiado da la orden muy precisa de que se deben disminuir las unidades que hablábamos ahora pero que se tienen que ser unidades más flexibles militarmente más preparadas más certeras y era golpear y salir no como anteriormente que se estaba dando en un periodo que era golpear quedarse ahí y fuera de eso quedarse ahí tomar rehenes no logísticamente lo que en su momento Marulanda lo dio como una fortaleza recuérdenlo cuando dicen nosotros antes les cogíamos los policías y estábamos en la capacidad de decirles venga hablemos y chao llegó un momento que estaba en la capacidad de retenerlos ya en ese momento en ese momento de la guerra era imposible era imposible precisamente por la postura de Álvaro Uribe decía hay que rescatar se debe rescatar que eso fue lo que pasó digamos en el secuestro en el secuestro acá donde Caicedo que yo creo que fue la región entonces un aparato militar paramilitar no se sabe nunca se respondió qué fue lo que pasó cuando se vieron cogidos entonces pasa pues al asesinato de Gilberto ¿cierto? entonces en ese sentido ya la guerra cambia en eso cambia en eso son francotiradores los que básicamente están encargados no hay una confrontación directa ¿por qué? porque ya sabemos que si había una confrontación inmediatamente salían los aviones salía la tecnología estaban los satélites hay unos datos muy importantes que tocan algunos comandantes de las Faris las tecnologías los celulares por ejemplo en una de las entrevistas que le hacían a Andrés París cuenta que ellos estaban en la selva y ellos podían ver y ver cómo entraban los drones tomando fotos y entonces era imposible que o sea era una nueva dinámica de la guerra que había vuelto ya flexible el tema de bueno aquí hay otras condiciones ahora voy a dar la palabra al Iván Márquez jefe de la delegación de las Farc Nuestro sueño la paz con justicia social y soberanía la paz que hemos querido nosotros por la cual hemos luchado por mucho tiempo ha sido siempre buscando que en este país Colombia se acaben las desigualdades que son tan poderosas Manuel Marulanda Vélez señoras y señores amigas y amigos de la paz de Colombia compatriotas hemos venido hasta este paralelo de 60 hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto desde el macondo de la injusticia el tercer país más desigual del mundo con un sueño colectivo de paz con un ramo de olivo en nuestras manos venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo donde el soberano que es el pueblo tendrá que ser el protagonista principal en él reposa la fuerza irresistible de la paz esta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones escuchábamos la voz de Iván Márquez en Oslo Noruega en el año 2012 cuando se hacía la apertura oficial de los diálogos de La Habana entre el entonces presidente y gobierno de Juan Manuel Santos y la hoy extinta guerrilla de las FARC bueno siguiendo este tema ¿cómo llegan las FARC a los diálogos de La Habana? yo creo que es como percibió de pronto para la pregunta que es muy importante yo digo que como percibía tal vez el Estado o el gobierno a las FARC a las FARC el gobierno la percibía una guerrilla derrotada militarmente y lo digo así fue porque precisamente en el documental frente a Alfonso Cano que creo que vale la pena mirarlo se llama La Negociación en La Negociación los que salen allá son ¿quién? Mauricio Baramillo y Granda ¿cierto? salen los sacan de allá con unas coordenadas entonces Sergio Baramillo tipo muy ilustrado entonces se empiezan a decir a dar las preliminares y prácticamente el documento que presenta Sergio Baramillo al médico ¿cierto? que en su momento comandante del Bloque Oriental y a Rodrigo Granda es un documento casi mejor dicho de no, no ustedes son los vencidos ustedes venga va a ir una capitulación no señor si ustedes hayan puesto y hayan matado a Alfonso Cano y lo hayan puesto aquí nosotros no si esta guerra tendrá que continuar tendrá que continuar ¿cierto? entonces ahí en el documental cuenta que Mauricio Baramillo por la mañana le toca los digamos de buenos oficios los embajadores de Noruega y le dicen hey ¿qué pasó? ¿ustedes por qué pararon? no, nosotros no nos paramos nosotros todavía estamos acá entonces yo pienso que había unas FARC que ya no iban a llegar al poder a través de las armas pero que en confrontación militar prácticamente habíamos llegado a tablas a un empate técnico-militar no lo digo yo lo han dicho inclusive militares el militar que estuvo ahí en la comisión técnica de dejación de las armas con Carlos Antonio decía no, era imposible nosotros no íbamos a vencer a las FARC y las FARC no nos iban a vencer a nosotros para tomarse el poder si no se hubiera sentado las baracto aquí todavía estuviésemos hablando de noticias frente al tema del desarrollo del conflicto armado en Colombia no sé cuántos militares habrían en el hospital militar cuántos capturados entonces creo que era una FARC que ya había hecho la reflexión hermano esa vaina no va para más había un empate técnico-militar el gobierno sí esperaba una FARC derrotada militarmente y que casi capitulando no podemos olvidar que el ejército en todo este periodo de tiempo pues también cambió su mentalidad y a partir de tres grandes denominaciones de planes como el plan patriota el plan consolidación y posteriormente el plan espada de honor pues tomó también la decisión de que la victoria no era una victoria de arrasar militarmente hasta el último miembro de las FARC sino que la victoria para ellos fue sentar a las FARC en La Habana profesor Edison hay un punto ya neurálgico y es la transición a la política y es lo que se da en la décima conferencia en los llanos del Yarí que pasa ahí y que es la última conferencia de las FARC y es la transición de movimiento armado a movimiento político y claro está pues todo eso es marcado en lo que había sido los diálogos la pérdida del plebiscito el 2 de octubre de 2016 a pesar de todas esas situaciones que es esa décima conferencia y porque se dice pues que es tal vez la más importante porque es la transición a la vida política de las FARC si de las conferencias digamos más importantes que marcan el rumbo de las FARC digamos que puede ser la décima conferencia pero es la conferencia donde digamos por documentación que existe que en su momento salió a la luz pública aún inclusive cuando se dan en los llanos del Yarí donde la prensa solamente tenía acceso a una parte no tenían acceso a las discusiones internas la conferencia es importante porque se socializan los diálogos los acuerdos se socializan recordemos que eso se socializa ahí que eso fue una exigencia y uno no nosotros no firmamos hasta que esto no discuta con las bases guerrilleras donde ellos elijan sus delegados y nosotros pero se sabe que una de las discusiones más profundas que se dio fue el tema de la dejación de las armas eso fue uno de los temas neurálgicos dentro de la organización FARC por lo que históricamente han representado las armas y por lo que históricamente en su momento Manuel Marulanda lo decía la única garantía de que nos cumplan así es las armas si nosotros entregamos las armas no nos van a cumplir ya entonces habría que haber la valoración si Marulanda equivocó o no eso no nos corresponde a nosotros correspondería pues como más a situaciones internas entonces es importante dan el salto en una decisión pienso que de buena fe con diferencias internas porque también hay que decirlo pienso que no todo mundo dentro de las FARC estaba convencido de que la salida fuera allá no es gratuito que de primera decidencia cierto recuerden Gentil Duarte hacia allá con cifras tan escalofriantes como que hay más de tres mil hombres ya disidentes una cosa muchachos es que si hubo un conflicto para 52 años que empezaron cuantos imagínese usted ahora con tres mil ya la cosa como que bueno ya está bien complicado llegaron a un en esos hace poco llegan a un espacio territorial de capacitación y reincorporación y no encontraron a nadie entonces eso eso sí preocupa pienso que en esa valoración las FARC dan un paso importante de buena fe a participar políticamente sin renunciar a hacer poder cierto a hacer poder eso yo creo que ellos no han renunciado su plan estratégico bueno que les alcance no los alcance eso no lo diremos nosotros cierto pero creo que ahí hubo ese paso muy importante dentro de las obviamente con diferencias bien marcadas sobre todo en la línea de la dejación de esas armas porque usted usted tiene la oportunidad dice usted le habla le dice a un a un excombatiente le dice ustedes entregaron y lo primero le dice no nosotros no entregamos nosotros dejamos bueno habría que mirar también donde terminaron las armas en un cierto en un mausoleo en Bogotá bueno esos son ya digamos disertaciones de otro tipo las estadísticas muestran entonces que aproximadamente entre 7 mil y 8 mil personas pues se desmovilizan de la guerrilla de las FARC un número también muy importante sobre todo teniendo en cuenta que se redujo bastante porque para los años 90 se hablaba de un potencial militar de 20 mil hombres las FARC pasan a convertirse en partido político la fuerza alternativa revolucionaria del común y participan por primera vez en unas elecciones para el congreso de la república y para el año 2019 pues también buscarán participar en las elecciones que elegirán alcaldes gobernadores concejales y asambleístas en el país no podemos terminar este programa sin escuchar un fragmento del discurso que Rodrigo Londoño Timochenko en ese momento director máximo principal líder de las FARC hizo en esa décima conferencia de los llanos del Yari con eso entonces terminaremos nuestro programa del día de hoy agradecemos nuevamente al profesor Edison por habernos acompañado e ilustrado con todos sus conocimientos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes los invitamos para que sigan escuchando asiduamente nuestro programa hasta pronto en estas tierras de las sabanas del Yari donde se vivió la más intensa guerra en el marco del plan patriota se ha celebrado la décima conferencia de la FARC inspirada en los anhelos de paz del pueblo y de la sociedad colombiana la fuerza el tesón y la entrega de nuestros guerrilleros y guerrilleras de nuestros prisioneros y prisioneras de guerra en Colombia y el exterior así como la comprensión y el apoyo por parte de valerosos sectores de la población en campos y ciudades nos han permitido persistir en nuestra lucha alcanzar el acuerdo de paz y realizar la décima conferencia guerrillera nuestras armas no fueron vencidas tampoco alcanzamos la victoria sobre el adversario en ese contexto conseguimos iniciar un proceso de paz que siempre habíamos defendido como forma de solucionar el conflicto social y político que ha padecido nuestro país reconocemos la valiente decisión del gobierno del presidente Santos de emprender el proceso de diálogos y negociación y su compromiso en la consecución del acuerdo final 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta que puedo hacer por mi pueblo aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar